Nos encontramos en el Centro Universitario Villanueva, donde han tenido lugar los segundos encuentros profesionales. El invitado de hoy ha sido Jesús Hernández Moyano, director de Mediadex España. Veamos lo que nos ha contado. El principal problema de este sector, refiriéndonos a España... Voy a intentar contestarte. El principal problema de este sector es el consumo, el público. Que nos quieran, que el público nos quiera. No pensamos en las audiencias. Cualquier industria hace un producto y lo vende, lo comercializa. Nosotros tenemos un desencuentro en cuanto al cine español con el público gravísimo. La discusión con la disposición de la Ley de Economía Sostenible, la llamada Ley Cinde. El papel leal es el precio que ahora se han tenido que pagar, frente a internautas, frente a sus compañeros en la academia. Tenemos una cuestión pendiente con la gente, con vosotros, con la gente joven. Que entendáis lo que se os quiere contar y que os guste. Que sea un producto de consumo también y de formación. Tenemos una en desencuentro con la gente. Ya para terminar, un último consejo que nos puede dar. Información. Trabajo, trabajo y suerte, un poquito de suerte. Sobre todo trabajo. Nada, pues.